Descarga ahora nuestra aplicación de libros Descubrirás que son muy divertidos Descargala ya, no pierdas tiempo En Google Play, totalmente gratis Links en la descripción o búsquenos como Cuatro Fiki Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión Uy, no sé en dónde estoy ¿Qué es esto? Bueno, espero que se diviertan muchísimo Y vamos a ver qué aventura nos espera Espero que les guste muchísimo este tipo de videos Uy, ¿qué es esto? A ver si me caigo, ¿qué hay? ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, hay hongos! ¡Es como una caverna! ¡Ay, espero que les guste muchísimo! ¡Oh! Toqué los picos y... ¡Wow! ¿Qué es esto? Espero que les guste muchísimo este tipo de videos Y vamos a ver qué aventuras nos esperan Y así, así puede traer todas las aventuras que quiera Uy, esto va a estar bien genial Vamos a subir aquí ¡Uy, no hay nada! ¡No! Vamos a bajar ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, diablo! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy, es un aldeano! ¡Vamos a ver qué quiere! ¡Necesito ayuda! En la aldea me molestan mucho porque soy demasiado débil Tengo que encontrar una pócima que me convertirá de nubafro Pero se encuentra custodiada por la temible bruja ¡Consígame la pócima y te recompensaré! ¡Pues bueno! Vamos a conseguirle esa pócima A ver ¡Ay, diablos! ¿Y ahora para dónde tengo que ir? ¡Ay, me voy a aventar por aquí! A ver ¡Ay, ya perdí! ¡Oh, oh! ¡No era por allá! ¡Ay, esta exploración va a estar un poco complicada! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, honguitos! ¿Y si me aviento ahí? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, picos! ¡Ay, mejor no regreso! ¡Aquí estoy bien! ¡Ay, por acá! ¡Ay! ¡Unos cuantos barriles! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Más picos, más picos! ¡Ah! ¡Ay, esta! ¡Ya la libré! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ay, esta da miedo! ¡Aquí ya no puedo pasar! ¿Y ahora para dónde será? ¡Para acá! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, ¿a dónde llegué? ¡No llego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo que brincar fuerte! ¡Ay! ¡Por poco me caigo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Uy! ¡Yablos! ¡Tengo que encontrar la próxima para el aldeano y convertirlo en pro! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ah! ¡Bien! ¡También recuerda descargar nuestra aplicación de aventuras! ¡Ay, si es por aquí! ¡No tengo la menor idea! ¡Ay! ¡Por poco me caigo! ¡Ay, ahora! ¡Voy a meter acá! ¡No! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pude dar un doble salto! ¡No sabía que tenía un doble salto! ¡Ay! ¡Y así es más fácil! ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Diablos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No conozco la cueva! ¡Necesito abrir un mapa o algo así! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Y ahora para dónde? ¿Aquí abajo qué habrá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Un checkpoint! ¡Ay, diablos! ¡Ay, menos mal! ¡Vamos a ver! ¡Necesito llegar con la malvada bruja! ¡Ay! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás, malvada bruja apestosa? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, aquí qué hay! ¡Ah! ¡Ahí está la bruja! Creo que no me vio. ¡Uy, está bien fea! ¡Y! ¡Bum! ¡Oh! ¡Le he destruido! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Vamos a entregarle a la pócima! ¡A ver, aldeano apestoso! ¡Tené tu pócima! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡Ya se convirtió de aldeano en Uva, bro! ¡Y este estuvo muy divertido! Bueno, espero que el video te haya gustado muchísimo. Recuerda dejar un grandioso like, suscribirte. Y así voy a traer más aventuras y más largas. ¡Uy! Y tal vez esta aplicación la podamos subir a Google para que los descarguen usuarios de Android. ¡Uy! Bueno, ¡adiós! ¡Clicks en la descripción o búsquenos como Cuatro Fikis! ¡Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones!